Michoacán es el estado que menos le aporta la transparencia, a diferencia de otras entidades federativas. Se destinan solo dos pesos por ciudadano, mientras que a nivel nacional la media es de siete pesos, señaló Leopoldo Romero Ochoa, consejero del Itaimich. Sigue siendo grave porque es aproximadamente dos pesos por habitante en términos de transparencia, cuando lo que se recomienda, tanto en Transparencia Internacional y Transparencia Nacional y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, es que sean cuando menos siete pesos por habitante, entonces si te fijas hay una diferencia de cinco pesos por habitante. Comentó que Michoacán se ubica en los últimos lugares de transparencia a nivel nacional. Es de los que menos le aporta, si tú ves el ranking nacional, estamos en los últimos lugares en cuanto a aportación financiera para seguir desarrollando los temas de transparencia. Hace algunos años estábamos en el lugar penúltimo, 28, 29. El Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, Itaimich, ha sufrido recortes al presupuesto asignado a esta dependencia en el 2014, reduciendo de 12 millones de pesos a 9.5 millones los recursos destinados.